Vamos a proceder hoy, pues bueno, a un nuevo ciclo, y en este caso es con la convocatoria de Rural Tiempo, perdón, Solidaria. Y realmente es una satisfacción hoy de nuevo encontrarnos aquí con la Asociación Alzheimer y Demencia Finesco de García, porque para la Fundación es un placer tener aquí de nuevo Ángeles, porque llevamos 10 años, va a ser 10 años de la Fundación, y todos los años, pues, está con nosotros, porque están haciendo un trabajo magnífico en las instalaciones de Linares, que yo realmente son las que yo conozco. Decir que este año, bueno, en la convocatoria Rural Solidaria había dos líneas fundamentales. Una, para proyectos que eran unos proyectos muy concretos y concretamente pequeños, y otros con una actividad más amplia. La diferencia está clara. En uno era unas subvenciones de 3.000 euros y en otra era para subvenciones que aporta la caja rural de 6.000. Y en este proyecto en concreto es para la Fundación un placer decirle que vamos a firmar un convenio por un importe de 6.000 euros. 6.000 euros para un tratamiento que luego ella la explicará y decirle que, bueno, estamos muy satisfechos en la Fundación, porque las personas que se desplazan, y ella como responsable lo sabe, vienen día a día a ver cómo hacen su trabajo y eso es satisfactorio cuando en un patronato dicen de no solamente al 6.000 Linares, sino más colectivo y es fundamental, porque eso ayuda a que sigamos contando y apoyando a esta asociación, que para mí es un ejemplo de lo bien que nos está haciendo Linares. Muchas gracias. Y solamente decirle, bueno, que ya sabe dónde estamos, que siga en esa línea de trabajo y que la Fundación siempre estará ahí. Ella lo sabe y que sigan haciendo las cosas ahí. Muchas gracias, Patricia, como con nosotros. Y, bueno, nosotros satisfechos y agradecidos de un año más contar con el apoyo de la Fundación Caja Rural. Como bien decía Patricio, son diez años y no hemos faltado ni uno en la convocatoria. Siempre han contado con nosotros, siempre nos han dado el reconocimiento y no solo desde la Fundación, sino, Patricio, aquí hay gente que lleva los diez años viéndonos Isabel Casinet. Y este año hemos presentado un proyecto que para nosotros es muy importante y es la principal línea de trabajo que llevamos, que es el de tratamiento no farmacológico para enfermos de Alzheimer y demencias afines. Y os hago un breve resumen de este proyecto, que consiste en la asistencia neuropsicológica a enfermos de Alzheimer y otras demencias de Linares y comarcas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas enfermas, en concreto, hacia aquellas que se encuentran en fase inicial y fase leve moderada de la enfermedad, potenciando sus capacidades intelectuales, emocionales, sociales y físicas de manera integral y proporcionar al cuidador asesoramiento especializado y tiempo para realizar la realización de tareas y descanso personal. Este proyecto, desde la perspectiva de la asociación, está orientado a cumplir dos metas consideradas fundamentales a la hora de abordar la problemática que engloba este tipo de enfermedades. La primera es buscar enlentecer la evolución de la demencia con el tratamiento no farmacológico, tratando de frenar en la medida de lo posible la progresión de la misma. Y, paralelamente, el servicio sirve como herramienta de apoyo para el cuidador primario. Y con esto deciros que sí, que efectivamente han sido 6.000 euros, que es el año que más dotación hemos recibido. Y que estamos muy contentos y que esperemos seguirnos viendo y firmando todos los años. Que eso será signo de que la fundación sigue para adelante y que la asociación sigue para adelante. Gracias. 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 Gracias.